Buenas noches, bienvenidos. Espero que disfruten este primer Latin Grammy Acoustic Session que tengo el honor de abrir junto con mis hermanos de Sinaldera. Esta será una gran noche tan maravillosa como ustedes la quieran hacer. Les quiero presentar un poquito de mi música y bueno, vamos a empezar, vamos a cantar. ¡Echan! 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 Sabes, no resisto, mi pasión se acabará. Y tu que estará contigo tienes que mirar la verdad. Solo te doy soñar, solo puedo pensar. Tus dedos que hicieron conmigo. Cuando te vayas, haz ganar tu corazón y ser mío. ¡No lo pienses más! Quiero ser tu hijo, que viene entre tus besos. Y yo quiero ser tu hijo, que llevo tu cuerpo. Y yo quiero ser tu, que buscaste tanto tiempo y quédate aquí. Solo tienes que decir sí. ¡Eh! 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 Sabes mi destino, no te reclamará. Si tú no estás conmigo ahora, no puedo creerla. Solo te doy soñar, solo puedo pensar. De tus dedos que son los dedos. Yo no puedo creerla, sin ser ese mar. Tu corazón me diga y se río. No lo pienses más. Quiero ser tu hijo. Oh! Tengo que pasar para tu ver mi canción. Por mi siempre me dolió que nadie. En ti descubrí mi forma de ser Quedarme y me entregué al amor Quédate en mi siempre a mi lado Es real que siento mi mirada en ti Cuando te conocí yo Que no te llamas en eso Fue el poder de tu amor Lo que me hizo caer en esta pasión Sé que a veces es muy difícil entender Que puedo lastimar sin querer Saber, sí, sin querer Yo, que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero irme por lo que me has dado Con tu nombre y tu luz Y iluminaste en tu corazón Lo que me hizo caer en esta pasión Lo que no sé si esta